Avanzan a buen ritmo las obras del primer huerto urbano municipal de Torremolinos, en la zona del Pinillo, en una parcela de más de 12.000 metros cuadrados que se encuentra al norte del centro comercial Carrefour, entre el polígono y las urbanizaciones, y en la que trabajan en diferentes fases más de 100 torremolinenses que se encontraban en situación de desempleo, gracias a los planes de empleo de la Junta de Andalucía. Los futuros usuarios de este huerto piloto podrán cultivar sus propias hortalizas en alrededor de 70 parcelas, que estarán rodeadas por una zona verde con una superficie de 6.398 metros cuadrados. Ya sabéis que la previsión de que termine un poco lo que es la construcción del huerto urbano es en torno a final de año. A partir de ahí, que yo sé que la gente está muy nerviosa esperando a ver qué va a pasar, pues tendremos que elaborar una ordenanza en la que se determine el reglamento de uso, funcionamiento y distribución de esos huertos urbanos. A partir de ese momento, el ayuntamiento emitirá esas bases para que la gente concurse o como se vaya a distribuir. Pero de momento, que lo que es importante ahora de momento es precisamente que se hagan, se están haciendo perfectamente, estupendamente. Además, se está quedando muy bonito. Que había un poco de susto en el entorno, porque decían, pero hombre, ¿cómo nos van a poner aquí un montón de huertos y tal? Y echando un vistazo en el asunto, decidimos que íbamos a hacer los huertos urbanos centrados, un poco pegados hacia la zona del polígono y en la zona que está cerca de las casas un poco de jardín. En estos momentos se está rellenando con tierra vegetal los bancales en los que se plantarán hortalizas ecológicas destinadas al autoconsumo. No se usará ningún tipo de fertilizante para seguir los criterios de la agricultura ecológica. Y para evitar plagas, se está estudiando la plantación de hierbas aromáticas.